hola le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el talmir en este enseñanzas cortitas que con un propósito de provocarnos a pensar bien en nuestro caminar cotidiana mis hermanos hoy quiero hablar sobre el asunto de esperar si esperar en una respuesta en otra palabra cómo esperar la cómo esperar respuesta a la oración cómo esperar respuesta a la oración nunca ha tenido la dicha experiencia de hablar con alguien y tú le haces una pregunta y tú sigues esperando y esperando y esperando y hasta que te contesten y mientras que tú estás esperando tú como se te comienzas a hacer otras preguntas qué está pasando aquí y tú también y tú sigues esperando y esperando a pesar que te ha hecho una pregunta directa y tiene que seguir esperando y esperando bueno muchas veces es así en nuestra relación de oración con nuestro padre celestial donde tú y yo tenemos que esperar eso de esto quiero hablar como esperar respuesta a la oración bueno en los libros de los salmos por favor abre su biblia en salmo capítulo 30 en salmo capítulo 30 y mira lo que dice la palabra de dios en versículo 20 21 22 salmo capítulo 30 de versículo 20 hasta 22 vamos a leer lo que dice nuestra alma espera al señor jehová dios no él es nuestra ayuda y nuestro escudo pues en él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea sobre nosotros tu misericordia o señor según hemos esperado en ti fíjese bien hemos esperado en ti en versículo 20 él dice nuestra alma espera al señor primeramente nosotros tenemos que establecer una verdad que la biblia enseña claramente que nuestro padre celestial escucha y responde a las oraciones vamos a sacarnos de esa duda dios me está escuchando si o no dios tú responde si o no no vamos a establecer que dios si escucha y dios responde sin embargo todos nosotros todos tenemos momentos en los que aunque le pedimos a dios miren que actúe de inmediato ahorita ahorita ahora ahora no lo hace yo creo que tenemos unas preguntas no cuáles son algunas de las razones porque dios no responde de inmediato y yo estoy convencido que todos nosotros todos que me estén escuchando hemos experimentado dicha cosa en nuestras vidas a veces mira vamos a analizar esta cosa vamos un poquito más despacio mira a veces a veces el señor mi hermano ve que nuestra que nuestra atención está mal dirigida no estamos enfocados en él estamos enfocados en esta cosa en esta cosa en esta cosa yo esto y esto y esto y esto es una cosa o cosas relacionadas 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 con las cosas que nosotros diosamos por ejemplo puede ser algo un objeto literal físicamente o puede ser una relación o un asunto con otra persona eso no importa pero estamos tan enfocados en esta cosa esto 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 y esto que es la atención nuestra está mal dirigida y estamos alejados de él estamos tan enfocados en esto que ya no vemos a él y eso él no lo va a apreciar miren bien nuestra relación con dios con él debe tener prioridad sobre cualquier asunto terrenal ahora vamos a ser franco aquí todas nuestras condiciones todo lo que estamos pidiendo es algo terrenal relacionado aquí relacionado aquí y dios tiene una respuesta para eso así a nosotros mira estamos tan estancados tan enfocados en esta cosa que no podemos saber a dios y eso no lo va a apreciar abre su vida en marcos por favor san marcos en el evangelio de marcos san marcos capítulo 12 versículo 30 en san marcos capítulo 12 versículo 30 mira lo que dice y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza y el problema es que estamos con todo mira estamos con todo nuestro corazón en esta cosa estamos con toda nuestra alma en esta cosa estamos con toda nuestra mente con esta cosa y estamos con toda nuestra fuerza en esta cosa estamos mal dirigido pero la mente mira la mente y la oración pueden estar tan concentradas en la necesidad que está enfrente de nosotros que nuestra mirada se aparta del señor tenga mucho cuidado de no cruzar esa línea bien 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 fina tenga mucho cuidado porque si es que somos honestos muchos de nosotros hemos cometido ese gran error y por no usar la palabra pecado vamos a usarla es un gran pecado porque estamos reemplazando a dios con la cosa o la necesidad que tenemos tenga mucho cuidado con eso mira dios puede y yo creo que está claro puede demorar su respuesta hasta que re enfoquemos hasta que nosotros nos re enfoquemos en el cuando yo estoy esperando y yo he analizado las otras cosas yo creo que estoy tan concentrado tan enfocado que voy a tener que desenconcentrar en esta cosa y voy a tener que re enfocarme en el en otras situaciones Dios se tarda ¿sabes por qué? porque el momento no es adecuado para concedernos nuestra petición mira tú y yo somos vemos las cosas así bien bien súper limitadas súper súper limitadas ¿ves? y y y y y la miopia mis hermanos estamos así enfocados en esta cosita pero Dios de arriba para abajo Él ve todo Él ve el cuadro más amplio y Él ve todo lo que nos rodea a nosotros que nosotros no podemos ver y alguna vez el momento no está adecuado para entregarnos la petición que nosotros estamos pidiendo porque hay otra cosa que Él tiene que ubicar en su lugar para que tú puedas recibir y tú y yo sabemos que somos tercos necios y nos toma tiempo para hacer los cambios bueno Él tiene que hacer un montón de otras cosas que nos rodea a nosotros para ubicarlo en su lugar porque Él no va Él no va mira Dios puede hacer las cosas así de noche a la mañana si Él quiere eso es cierto pero Él no va a dominar a una persona como si fuera un robot mira también hay otros tiempos de por qué estamos esperando en la respuesta de nuestras oraciones de nuestras oraciones ¿por qué? porque lo que el Señor quiere es ensanchar desarrollar engrandecer madurar nuestra fe si Él tiene que estirar y estirar y estirar y estirar nuestra fe y aunque yo no quiero yo no quiero pero Él está estirando y estirando y estirando nuestra fe ¿por qué? porque Él tiene que estirarnos porque el asunto en ese momento es que necesitamos más fe que la respuesta de la oración porque la fe es un músculo espiritual que tú vas a tener que usarlo hasta aquel día que te entierran y una de las maneras de lograrlo de estirar ensanchar engrandecer en madurar nuestra fe es hacernos estar en la expectativa de su respuesta mira también hay otra cosa de por qué uno tiene que esperar ¿cómo está el fruto de nuestra santidad? ¿cómo está el fruto de nuestra santidad? mira abre su Biblia en Gálatas capítulo 5 y en Gálatas capítulo 5 mira lo que dice versículos 22 y 23 Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 mira lo que dice la palabra de Dios mira mira porque el Espíritu Santo obrará obrará en esos tiempos de espera para madurarnos y producir el fruto de la santidad mira lo que dice en Gálatas capítulo 5 mira versículo 22 y 23 dice más el fruto del Espíritu singular no plural es amor gozo paz paciencia venidad bondad fidelidad más el nombre dominio propio yo creo que tú ve aquí que esto es singular y puede ser y puede ser que en el momento que yo estoy esperando yo estoy usando este tiempo el Espíritu Santo para madurar y estirar mis hermanos para que yo pueda engrandecer y madurarme en una de las áreas de este fruto amor gozo paz paciencia venidad bondad fidelidad más el nombre y dominio propio cuando yo me encuentro que estoy esperando por un señor vamos a regresar a la palabra donde me encuentro yo ahorita en este asunto que está pasando conmigo y Dios no y Dios no detiene en ese momento también abre su biblia en Santiago capítulo 4 en Santiago capítulo porque hay otras razones porque uno tiene que esperar ok y puede ser que la motivación la razón de por qué yo estoy pidiendo estoy equivocado la motivación equivocada al pedir mira y la práctica de un pecado habitual o sea hay dos cosas aquí puede ser que mi razón o mi motivación está equivocada y también estoy en un pecado donde yo estoy practicando habitualmente mira lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 3 Santiago capítulo 4 versículo 3 mira lo que dice esa palabra dice pedís y no recibís tengas un momento la biblia dice que hay tiempos que tú pides y no vas a recibir tú y yo nunca debemos estar sorprendidos porque Dios no me está respondiendo el hecho que no me está respondiendo me debe llevar a mí analizar evaluar definir percibir la calidad de mi pedida y de mi vida mira y él dice en Santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís ¿por qué? porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres tú y yo no podemos engañar a Dios no os engañáis dice la palabra Dios no puede ser burlado está bien claro mira ninguno si es que somos en el Señor y vale más que seamos porque ninguno de nosotros dice hermano da la talla ninguno de nosotros damos la talla cuando se trata del patrón de santidad de Dios ninguno de nosotros alcanzamos la gloria del Señor en la área de la santidad de nuestras vidas todos hemos llegado corto a este asunto si es que somos pero hay quienes persisten en un estilo de vida de desobediencia analícelo ¿cómo estoy camino de yo en mi vida en relación con la palabra de Dios y con Él? mire también el Señor puede demorar Él puede demorar su respuesta para poder impulsarnos a confesar sus pecados y tenemos que volver a Él de nuevo o sea Él nos tiene en espera o sea cuando yo estoy en espera yo me estoy haciendo todas estas preguntas ¿dónde estoy yo? ¿en qué? de tantas categorías que yo haya mencionado ¿dónde estoy yo en este asunto? mira esperar al Señor no resulta fácil y yo reconozco eso porque yo también como vos como usted como tú yo me he tenido que esperar pues mira la fe y la confianza son necesarias la fe y la confianza son necesarias y voy a tener que desarrollar eso en mi vida entonces permíteme en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 mira que dice la palabra dice ahora bien la fe es la certeza es la certeza de lo que se espera la comisión de lo que no se ve ahora hágase la pregunta mira si la respuesta de Dios a su petición tarda verifique por lo menos tres cosas en tu vida tú y yo debemos de verificar por lo menos tres cosas en nuestra vida uno su enfoque esté puesto en él está mi enfoque puesto en él o está en esta cosa dónde está mi enfoque dos su motivación su razón su propósito su motivación para pedir honrar a Dios está honrando a Dios o está agradeciendo a mí solamente me está agradeciendo a mí solamente y tres no esté practicando un pecado un pecado de manera habitual porque es un caminar ciento por ciento de desobediencia eso hágase la pregunta hágase la me hago la pregunta señor ¿por qué estoy esperando? un pecado? un pecado